No pertenezco a la organización del Tren de Aragua. No he amenazado al señor coronel Víctor Reudero Farfán. Había contratado, había mandado a traer a uno de los amigos de su mano. ¿Cuándo estaba ofreciendo 40.000 dólares? ¿Por qué? ¿Por un reboreo? ¿Un reboreo? ¿Cómo podía tener yo a mi lado a mi hijo en esas circunstancias? Nunca he dejado de ser madre, nunca. El niño, su trabajo de manualidades ya es presa y es presa, manejo por las armas. Una pistola, donde él indica que debe pasearse a cero, disparo a través de proyectiles. Se declara fundado el requerimiento de prisión preventiva contra Wanda del Valle Bermúdez Viera por el plazo de 18 meses. Tantas veces la vimos saltando de apariencia. Los cabellos que encendían sus redes sociales. Retoques que solo la vinculaban dentro de la mafia. Desde las tierras llaneras, hacía su entrada criminal ante los ojos de miles de curiosos que no se atrevían a tocarla. Hasta de negro, parpadeaba solo para seguir con su marcha de fuga. Con las mismas joyas, con la misma sonrisa desafiante, porque no se dejaría atrapar. La cárcel no estaba hecha para ella. ¿Pero qué lugar podría escoger para camuflar su identidad? ¿Qué rincón del mundo podría aguantar su respiración desesperada? Que la mantenía al margen de la justicia. Al sur de Bogotá, en Colombia, nos escapa de la vista los barrios más convulsionados por bandas bien organizadas. Casas coloridas que colindan una con otra. Los secretos que guardan cada calle están bien asegurados por el tren más temido de toda la región de Sudamérica. Esta es una localidad donde se encuentran habitantes, tanto, por supuesto, colombianos como venezolanos. Y, pues, es una zona de escasos recursos. Por ende, los temas o flagelos de delincuencia común organizada se encuentran allí. Y, por supuesto, que alguna injerencia de integrantes del tren del agua. La localidad de Usme se convirtió en el lugar perfecto, donde no tendría que dar explicaciones, donde tenía que esperar que corrieran las semanas en silencio. La información que se tiene sobre la mujer que coayudaba a sus quehaceres diarios, pues, era quien respaldaba la compra de sus víveres y su sostenimiento diario. Esta persona, pues, al parecer cumplía labores de guardia, de verificaciones, de respaldo frente a Wanda. Tenía para escoger a más de una cómplice, como lo hacía en nuestro país, al ritmo de las más sonadas canciones. Si yo apago la luz, tú la quieres prender, que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver. Wanda supo bien a quién tocarle la puerta, un mensaje directo desde Colombia, para que todos se pongan como locos en nuestro país, más activos que nunca. Y el mensaje que tanto necesitaba escuchar, me compro ese lío, una y mil veces más, si de ti se trata. Mira, es un prontuariado delincuente, conocido como Gallo, cabecilla de una de las facciones del tren de Aragua. Se deleita con las mujeres, que le permite la trata de personas, organiza las fiestas más lujosas, con estruendosos ritmos. No pueden faltar los acalorados pasos de las cerezas, como ellos las llaman, que no dejan de bailar. Se permite jalar las muñecas de sus seguidores, para que muestren la opulencia de los relojes Rolex, sustraídos con crueldad. Su identidad aún no ha sido confirmada, pero se presume que es la actual pareja sentimental de Wanda del Valle Bermúdez. Atrás quedaron los recuerdos de un amor prohibido, de un sentimiento que perdura en los más amargos propósitos. El abatido maldito Cris dejó de ser una amenaza para nuestra sociedad, pero también el fiel compañero de faenas de la bebecita del crimen. A pesar de que aún tiene tatuado el nombre de Pifo, alias Gallo, sería la persona quien habría corrido con todos los gastos. Para su traslado y refugio en Colombia. Si hubo alguien, este, cómo funcionó la estructura para poder hacer viable que ella pueda salir por lugares con carros limpios, con verdaderas coartadas, libre de comunicaciones, libre de personas sujetas a seguimiento, escogidas, con cubiertas de dos parejas, con bebés chiquitos y atrás en una maletera seguramente. Eso también se hará informado en su momento. El error que le costaría caro llegó cuando no aguantaba un segundo más el encierro, cuando su aire de libertad se apagaba. Según fuentes de la policía, el dinero se le acababa hasta que recibió un depósito a nombre de otra persona que tenía que cobrar por su propia mano. Sabía que al mediodía no habrían muchas personas y salió sola caminando con una mascarilla. Teníamos información de que esta mujer podría representar un riesgo, así que se hace un despliegue operacional con los efectivos suficientes para rodearla, en caso de que sea necesario reducirla. Ella inmediatamente se alarma y emprende la huida. Por supuesto que la reacción inmediata de nosotros como policías permitió alcanzarla, retenerla. Ella pues entonces manifiesta en ese momento no tener documentos y además de eso encontrarse en estado de embarazo. Suplicó por piedad más de una vez por su estado de gestación que no pudo confirmar, ya que mostró unos análisis clínicos que estaban con otro nombre. Retenida al paso de todas sus conspiraciones y ensaña por la venganza que corría en una mente distorsionada por el AMPA, le leían el motivo de su captura y la alerta roja internacional en 195 países con todas sus características físicas de la bebecita del crimen. El delito que se le atribuye a usted guarda es el delito contra la conspiración y ofrecimiento para el delito del sicariato. Los tatuajes que no podía ocultar, las esposas tan frías como la celda que aguardaba sus lamentos, sumado a las huellas que la identificaban plenamente. El derecho debería ser más simple, más lógico, es por eso que hay sistemas que tienen jurados que no son abogados. Porque en el derecho, que es una de las fuentes principales de la justicia, todo es argumentable. Entonces uno puede escuchar a un fiscal con unos argumentos muy, pero muy potentes, y al mismo tiempo escuchar a abogados con argumentos de la misma magnitud, aunque lindan a veces con situaciones que no son reales. El general de la policía, Oscar Arriola, enfatiza la actuación de la defensa legal de Guanda del Valle, que fue sometida a una audiencia de prisión preventiva. Hablan del caso de la cabaña, donde se encontró droga, donde encontraron varias personas, a las cuales a los tres, cuatro días le dieron libertad a todos. En agosto del 2022, la policía desbarató el búnker de la cabaña en San Juan del Urigancho. Era el primer atisbo de su existencia. Guanda del Valle, pegada a no revelar su rostro, era partícipe de todo el desenfreno de las armas incautadas y todas las drogas regadas que necesitaban los integrantes del tren de Aragua. El maldito Cris era su mayor refugio y no le quitaba la mirada de encima. Tenemos la declaración del coronel Víctor Alfredo Reboredo Farfán en el folio 272 al 281, así como indica el requerimiento, donde se puede advertir de que el señor Víctor Alfredo, ¿acaso dice en algún momento que la señora Guanda lo está amenazando directamente? No dice eso, tampoco su declaración. ¿Qué es lo que dice el señor Reboredo? No dice que pertenece al tren de Aragua, que es la pareja de Christopher, alias FIFO, que conoce a la persona antes manifestada, que es el señor Luis. O sea, todo lo que el señor Luis Alberto Castaño lo dice, que lo ha visto, que lo conoce, que ha escuchado que la señora Guanda lo está queriendo amenazar. Para estructurar amenazas en las más altas esferas dentro de la policía peruana, no podría hacerlo de forma directa. Dentro de todo un organigrama del crimen organizado, existen cabecillas y los conocidos como cachaquitos, que cumplen sus misiones de la muerte a punta de bala. Como el testimonio de Luis Alberto Castaño Flores, donde revelaba, aún exponiendo a su familia en Venezuela, el ofrecimiento de 40 mil dólares por quien se ponga frente a frente al coronel Víctor Reboredo y acabe con su vida, por voz y mando de Guanda del Valle. El doctor Navarrete Sobrelli, integrante de un prestigioso estado de abogados. Definitivamente creo que hace mal, creo yo, es colegio que no soy abogado Somos operadores y el momento creo de todos convivir en paz Nuestra función es hacer entender a las personas Estamos equivocados y que sean ustedes los que analicen los procedimientos y pongan orden en nuestro país Mientras esto sucedía, la bebecita del crimen no perdía la oportunidad para demostrar su coquetería Manda besos y cierra los ojos hacia la policía colombiana, despreocupada y sin ninguna pizca de arrepentimiento Para después volcar todas sus desgracias ¿Cómo yo trabajo si estoy siendo perseguida por la justicia? Si no tuve la oportunidad de demostrar yo, de darle mi declaración ¿Quién cree usted que me va a dar a mí un trabajo legal, un trabajo honrado Cuando yo tengo una alerta y estoy siendo perseguida por la justicia Y no he podido arreglar mi situación ¿Cómo podía tener yo a mi lado a mi hijo en esas circunstancias? Tampoco dio detalles de las personas provenientes de Venezuela Que según uno de los gatilleros más letales de la organización Habrían llegado con la intención de asesinar al coronel Reboredo Ella había contratado, había mandado a traer a uno de los amigos de su madre Asesinos ¿Cuántos eran? Seis Y entre esos seis estaba un primo Quiero que entienda la señora Juanda del Valle de Bermúdez Viera que está bien Ellos, considerando el teléfono que han elegido a mí Está bien, no hay problema No hay problema Nosotros estamos acá con el brazo de la justicia El día de la justicia divina nos ha puesto frente a su tribuna Usted señor juez Y yo estoy seguro que lejos de apasionamiento Acá no hay ninguna diferencia creo que por usted Que yo soy policía y que la señora Juanda del Valle de Bermúdez Es venezolana y nosotros la estamos atropellando No, jamás En dicha audiencia solo se contempló la amenaza que recibió el jefe de homicidios Pero también existe evidencia que Juanda confabulaba con los acérrimos compañeros de armas del maldito Cris Que juraron venganza contra el jefe de secuestros de la dirincri El coronel Jorge Carpio y todo su personal 40 mil dólares por todos aquellos que estuvieron en dicho operativo Donde resultaron heridos efectivos policiales Las personas que no deben absolutamente nada Haciendo gala de ese viejo agajo Y que no deben Nada debe, nada temen Uno se presenta a la justicia Y dice he escuchado por los medios de comunicación Esta versión y quiero rebatirla Por A, B, C motivo no tengo acceso a ese teléfono No lo conozco a esa persona O tiene una animal versión y tiene algo contra mí Y esta soy yo, tengo un hijo Me equivoqué y tuve... en fin Soy una persona que sería incapaz de tentar contra la vida Ni ofrecer dinero para que haga eso a alguien No tengo ni siquiera el presupuesto No tengo las intenciones Y bueno, como el coronel mismo dijo También creo en la justicia divina y la justicia de Dios Creo que el que hace mal, le va mal Son 18 meses de prisión preventiva No fue la justicia divina Sino la justicia de nuestro país Que en medio de toda una investigación Determinará toda la culpabilidad Que pesa sobre Wanda Y su círculo criminal Una historia que aún no puede cerrarse Hasta que en los próximos días Las autoridades colombianas Aprueben su expulsión definitiva A suelo peruano Bueno, esperemos aquí en este caso Como en otros en realidad Que el tema político no pese Que las diferencias políticas Entre el gobierno colombiano y el peruano No pesen Y finalmente determinen O alarguen el tiempo de extradición De esta mujer 26 años y tenía todo un prontuario Y aparentemente sí Estaba detrás de una amenaza Y de un pago Por la cabeza del coronel Reborero Vamos a continuar en Domingo al Día Y vamos a hablar ahora De un militar en retiro Que ha perdido la vida Al presuntamente ser utilizado Como escudo humano Por un ciudadano venezolano Que venía siendo perseguido por sicarios La familia de Juan Espinosa Clama justicia A las autoridades Para capturar A los responsables De este asesinato Daniela Salazar Ha recogido diversos testimonios Y este es su reportaje Domingo al Domingo Totem �박 Al Domingo ¡Suscríbete al canal!